Un accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este martes 9 de julio, dejando sin vida a la actual concejal del municipio de Coromoro, Robinson Steven Cárdenas Orozco y la ciudadana Ana Karina Mendoza, quienes se movilizaban en una motocicleta sentido Socorro Oiva al chocar con un vehículo tipo camión. Cárdenas Orozco tenía 26 años y fue electo concejal del municipio de Coromoro por el Partido Liberal periodo 2024-2027. La Policía de Tránsito y Transporte de Santander maneja como hipótesis del accidente la presunta invasión de carril por parte del vehículo tipo camión. Al parecer, el pésimo estado de la vía nacional, que no tiene mantenimiento por parte de envías hace más de un año, habría sido también una de las causas del siniestro vial. Pese a todos los llamados de las autoridades al Instituto Nacional de Vías para que realicen el mantenimiento necesario, esta calzada no ha sido intervenida. La cantidad de huecos, pérdida de la banca y hasta una grada serían los detonantes de estos trágicos accidentes. El llamado que hacen todos los actores viales de este tramo carreteable es a Invías para que cuanto antes invierta parte de lo que cobran en el peaje de Oiva.